Hola mi gente de YouTube, hoy conoceremos el Pizzer. Aquí está el Pizzer 3A y el XL con sus colores y características. Aquí podemos ver el color blanco. ¿Listo? Antes de comenzar, aquí hay algunas fotos de los colores que estarán disponibles. Blanco, púlpura y negro. En cuanto a la característica del Pizzer 3A y XL, espere una cámara extraordinaria, con la vista nocturna de Google a bordo. La misma que la fabulosa vista nocturna que se encuentra en los Pizzer 3A y Pizzer 3XL normales. Además, obtendrá un modo de retrato, Motion Autofocus y un almacenamiento ilimitado de fotos de Google. La carga rápida también está aquí, con 7 horas de uso en solo 15 minutos. Debido a que estos son dispositivos Pizzer, se incluyen 3 años de seguridad y actualización del sistema operativo. Por último, el Pizzer 3A tendrá una pantalla de 5.6 pulgadas, mientras que el Pizzer 3A XL tendrá una pantalla de 6 pulgadas. Tendrá una cámara de 12.2 megapíxeles de doble Pizzer 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento. Tiradores delanteros de 8 megapíxeles de 8 megapíxeles, 3000 mAh y 3700 mAh de batería, así como sensores y lectores de huellas dactilares posteriores y Android 9.0. ¡Suscríbete al canal!